Llorar y llorar En mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acercaría la hora de mi partida Llegó el momento en que tenía abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Se está llegando la hora Y el pueblo viento En que tenía abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Se está llegando la hora Y el pueblo viento En que tenía abandonado No hay que recordar de lo pasado Y el pueblo viento